¡Hoy muchachos! Antonio Banderas se hunda a la gran película y jamás retrasada y que parece que nunca va a salir de la película Uncharted junto a Tom Holland después de cientos de directores, cancelaciones y actores que se han subido, han traído, han inventado, han metido mucha película da igual, de todos modos ¿Quién la quiere ver? ¿Quién la quiere ver? Bueno, en fin Y en Japón crean una cama gaming con todo lo necesario para que no abandones prácticamente nunca tu cama y tu lugar para jugar excepto para ir a hacer tus necesidades fisiológicas El primer santuario de Zelda Blade of the Wild ha sido recreado por completo con Nintendo Labo ¡Perfecto! Todos pensamos que era solo cartón y mira lo bonito que hace Nintendo Labo ¡Pásame la intro! Los FPS siempre han sido algo bastante interesantes para la industria del gaming chicos, tenemos muchos en su momento tenemos el bonito Counter Strike que al día de hoy se sigue jugando que ha pasado versión tras versión y que hay muchos fanáticos que todavía lo juegan ha pasado el famosísimo Battlefield tenemos en su momento también todos los Call of Duty tenemos Doom, tenemos Wolfenstein tenemos muchos FPS muy bonitos los Halo que también han aportado mucho a la industria Gears of War en fin, hay cientos y cantidad de juegos pero llega un momento en que se hacen los juegos competitivos para eso está Counter Strike y hasta hace poco Overwatch era considerado un gran juego por parte de Blizzard Maldito Blizzard, te odio este ha matado a Overwatch en fin, todos estamos emocionados y resulta que desde el año pasado finales del año pasado se sabía que Riot Games la empresa detrás de League of Legends para la gente que no lo conozca estaba trabajando en un proyecto ah, en un proyecto ah el cual significaba que según iban a ser un shooter táctico tipo Overwatch tipo Counter Strike que se miraba pues bien en su momento resulta que esta semana por fin salió se desveló lo que es bastante información con respecto a este juego ustedes lo pueden checar en su trailer pueden checar diferentes gameplays que sacaron por ahí y opiniones de gente incluso muy famosa muy entrada en lo que es Counter Strike entonces resulta que este es un juego si no me equivoco 5 contra 5 o al mejor de 12 ya se me olvidó el chiste que tienes que un team ataca el otro defiende y es para acabarlo rápido un tipo Counter Strike tiende más a eso pero que tiene ciertas habilidades como Overwatch y que tiene ciertas cosas también como Rainbow Six en pocas palabras Riot Games dijo ¿sabes qué? toma esto de este juego toma esto de este juego y toma esto de este juego y lo juntamos y hacemos nuestro Valorant chicos que por cierto el nombre no me gusta mucho pero bueno Valorant vamos a hacer este Valorant entonces dices bueno se ve interesante la verdad siendo muy sincero con ustedes se ve muy interesante lo que dicen los diferentes las diferentes personas que han probado este juego es que es bastante divertido y que de las 8 horas o lo que se les permitió jugar que se quedaron con ganas de más ¿no? yo creo que esto es una información muy regular ¿por qué? porque siendo sincero cuando tú tienes cierto digamos que tienes un videojuego puedes jugar solo cierto tiempo pues siempre te quedas con ganas de más hasta explotarlo y ya saber si es bueno o malo en este caso pues la mayoría de gente dijo ¿sabes qué? me gusta el Valorant yo estoy escéptico yo para mi gusto si lo voy a probar si es free to play lo voy a probar si es de pago también lo voy a probar la mayoría de gente piensa asume que va a ser free to play ¿de acuerdo? estoy muy bien y hay mucha gente que digo joder todas las personas lo necesito ya quiero el Valorant por favor ya que me lo traigan ya somos unos desesperados ¿no? somos unos desesperados porque te aseguro que la mayoría de nosotros tenemos muchos videojuegos por pasarnos o tenemos gran cantidad de juegos que podemos jugar y en fin queremos ya el Valorant porque aparentemente necesitamos nuestras vidas necesitan otro videojuego ¿no? para perder el tiempo en fin mi perspectiva es que es interesante me pareció adecuado el Valorant sin embargo lo único que no me gustó del todo el juego sinceramente fue su aspecto gráfico su aspecto visual que siendo bueno no tiende a ser espectacular por y como que se miraba a mi particular opinión muy tendencioso a lo que fue Paladins o sea si comparo Overwatch con Paladins pues siempre me gustaba más Overwatch visualmente hablando visualmente hablando nada más entonces este Valorant también me hace más así como que no sé ciertas habilidades el muro que ponían ese verde que ponen ahí en el trailer se miran rarito no sé no me trae mucho visualmente lo veo bastante desfasado pero esto tiene sentido y esto es luego luego lo que pensé que Riot Games yo creo que ya tiende a abarcar quiere abarcar la mayoría de jugadores posibles que incluye esto como en League of Legends en League of Legends hasta hace poco se tenía la creencia de que tu tostadora o cualquier PC podía correr League of Legends ¿por qué? porque no necesitabas un PC muy tocho ¿por qué? porque las especificaciones del juego no eran muy muy no te pedían demasiado para poder jugarlo ahora sí al mínimo pasa más o menos lo que quiere hacer Riot Games que no dejar fuera prácticamente a nadie y que todos puedan meterse a jugar Valorant teniendo una PC gamer súper potente una media una básica incluso algo más o menos que ya tiende a ser ni siquiera gaming entonces eso me gusta porque pues obviamente va a abarcar mucho también le veo mucho sentido a que quizás lo quieren llevar a lo mejor no lo sé con esto de que ya tienes pues estás trabajando para League of Legends móvil estás trabajando para TFT móvil estás trabajando para Legends of Runeterra en móvil entonces yo asumo que también este a lo mejor tienen o quieren llevarlo más allá y de hecho ahorita les estoy poniendo un cuadro con las especificaciones de lo recomendado de lo mínimo y de varias cosas y de hecho no pide mucho para poder correrlo entonces esto ya me dio un poco la razón del hecho que por qué se ve así y es más que nada para tratar de abarcar la mayor comunidad posible tanto en el PC y que todos lo puedan jugar y bueno esto también tiene mucho sentido recordemos que cuando juegas un juego competitivo a nivel profesional hay muchas personas que tratan o evitan o le quitan las sombras o le quitan las texturas o le quitan no sé qué para tener una ventaja recuerden en su momento que el PUBG lo podías correr eran alta resumción y se miraban muy bien pero muchas personas lo que hacían era bajaban todo al mínimo para poder ver mejor a los enemigos y poderle dispararle mejor entonces si te fijas aquí incluso a pesar de que tengas buenos gráficos la gente si ve que bajando gráficos tiene una ventaja en cuanto a disparo pues lo baja entonces aquí también digo al fin y al cabo la gente lo quiere hacer competitivo me alegro entonces por eso digo bueno si no me gusta tanto pero vamos a probarlo vamos a darle su oportunidad porque al fin y al cabo recordemos que un videojuego no solo son gráficos en fin muchachos yo estoy bastante emocionado con este Valorant ustedes pónganme que opinan que piensan yo la verdad es que creo que muchos quieren aprovechar obviamente el boom de este juego tanto para viciarse como para meterse en una comunidad como para en fin y lamentablemente ojito después de que Counter Strike aparentemente no se ha actualizado mucho de que Overwatch en su momento lo están tratando bastante mal y no sé que otro FPS competitivo esté pues Valorant llega como que agua de mayo viene como que a mejorar viene como que a renovar viene como que inyectarle ese aire de frescura a los juegos competitivos de disparos espero que realmente salga muy bien espero realmente poder jugarlo y espero que pues todo salga correcto para Riot Games y que no la caguen demasiado en fin esto fue Valorant chicos vamos a lo siguiente y bueno chicos justamente antes de poder hacer siquiera esto planearlo me levanto y pues con la noticia de que se revela lo que es un trailer de la historia de Ghost of Tsushima este juego que aparentemente ya viene desde años un exclusivo de Playstation 4 pues resulta que presenta este trailer con la fecha de lanzamiento y si no me equivoco y es que aquí lo estoy viendo es el junio 26 de este año del 2020 entonces va a estar bastante cargadito para Playstation el trailer se me hace bonito se me hace adecuado se me figura muy mucho un Assassin's Creed pero con Samurais en lugar de Asesino cosas así no sé se mira muy bien chicos la verdad se mira muy bien el juego vamos a ver que tal vamos a ver de que se trata y pues me alegro mucho de que este juego se haya presentado yo me alegro mucho de que este juego ya haya presentado su fecha parece que Sony ya ha entrado en una en una idea de no solo o no decir una fecha hasta que realmente ya sea inminente o ya hasta que esté casi terminado no sé que tal está esto vamos a ver de que se trata lo vamos a probar obviamente que sí quien es el más fuerte quien salta más quien corre más rápido quien se come más tacos quien se come más hot dogs quien tiene el pene más grande esto lo haces con tu novia ¿no? ¿también? ¿no? esta noticia nos llega de las competencias bandas en ese sentido que al día de hoy se presentó por fin lo que es las especificaciones de la Xbox Series X la nueva consola que aparentemente saldrá este año de pues precisamente de Xbox de Microsoft y pues en pocas palabras se presenta que con un SSD ultra rápido y que va a ser no sé qué tanto y que tiene 12 teraflops de potencia no sé qué vergas es un teraflop pero se supone que mucha gente lo utiliza para decir yo soy más pinche potente que tú ¿por qué? porque chinga tú chicos esta noticia es bastante interesante porque mira ahí les va se supone que se presenta y de hecho es bien interesante porque lo vi en una publicación de Facebook de un video de una chica no me acuerdo lo narraba una chica pero no me acuerdo cómo se llamaba la página era algo de gamers madre no nada más era algo de gamers y ha sido un video muy pretencioso para mi gusto en el cual decía ponía el título más o menos así es por esto más o menos que Nintendo y Sony están temiendo de la nueva Xbox algo así me metí al video este y bueno comenzaron a dar las especificaciones dadas por creo que Phil Spencer en su Twitter o algo así por el estilo de que lo señalaba indicaba no sé va a tener esto va a tener aquello y ok 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 va está bien no hay pedo lamentablemente esto no es sinónimo de calidad o esto no es sinónimo de que será una gran consola recordemos que la potencia nunca ha sido acompañada incluso por de repente por el éxito de las mismas entiéndase el Gamecube en su momento era muy potente y parece que no fue lo que o el éxito que se esperaba a lo que voy con esto chicos al día de hoy tenemos a Nintendo que con Nintendo recordemos otra vez tiene la Switch que la Switch siendo sinceros no es más potente que un Play 4 no es más potente que una Xbox One y sin embargo mira lo que son capaces de hacer nos metieron al Zelda Breath of the Wild nos metieron Bayonetta 2 nos metieron Mario Odyssey nos metieron o sea un montón de juegos la Switch no se compra por los juegos Tier Party la mayoría de gente la compramos yo creo que por lo que nos ofrece Playstation 4 en su momento igual repito de acuerdo no salió tan bien con muchos videojuegos pero en su momento tenía Bloodborne o Bloodborne como quieras llamarle este que era un gran juego que quizá muchos decían sabes que por un juego no vale la pena comprarse un Play 4 sin embargo pues salió God of War salió la remasterización para mi gusto The Last of Us salió Days Gone que quizá no fue lo mejor del mundo en su momento salió primero Nioh va a salir primera durante un año Final Fantasy 7 la remake va a salir ahorita Ghost of Tsushima precisamente de la noticia anterior entonces tenemos varios juegos que dicen ok me vale quizá la pena comprarme una Play 4 porque tiene estos juegos entonces dicen que aparentemente los 12 Teraflops van a ser más potentes y compararon con la Play 4 creo que es muy no sé cuántas veces más potente que una Play 4 y digo ok de acuerdo pero si me pones por ejemplo enfrente la cámara Zelda con una Switch se ve muy bien que de repente te ve bajones pero se ve bien te pones en Play 4 God of War este hay cual otro Uncharted 4 aparentemente Ghost of Tsushima y The Last of Us dos partes digo parte 2 esos cuatro juegos se ven de puta madre entonces a lo que voy con esto es ok de acuerdo con Microsoft estoy muy contento de Microsoft estoy muy contento por esto este mando se me hace espectacular el mejor mando para mi gusto mejor que la Play 4 mejor que muchos estoy muy contento con el Game Pass el Game Pass joder o sea ayer anteayer salió Halo el 1 otra vez empecé y lo puedo descargar y lo puedo jugar y tiene muchos juegos o sea como servicio el Game Pass mis respetos la consola puede ser potente y tiene ciertas ventajas pero al día de hoy lo siento pero yo no tengo una necesidad de comprarme una Xbox no tengo necesidad con mi PC con la Switch y con la Play 4 creo que ya tengo casi todo 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 cubierto entonces al día de hoy sigo sin querer comprarme una Xbox ¿por qué? porque no hay videojuegos no hay algo que me haga aparte de a lo que voy con esto chicos si muy potente y todo pero ya vamos a ver qué hacen con esa potencia si con esa potencia me sacan un juego super espectacular que diga ah no mames por esto vale la pena tener una Xbox me la compro o lo considero pero en esta ocasión repito salió la Xbox One sigue sin videojuegos o sea si tiene muchos videojuegos obviamente si tú te compras una Xbox y juegas Call of Duty y juegas este FIFA y juegas no sé Sekiro Doom han salido muchos third party o de las terceras compañías para la consola o sea no quiere decir que si tú te compras una consola Xbox quiere decir que ahí la vas a tener de adorno no obviamente hay muchos juegos que forman parte de ellos aquí estamos hablando más que nada de la gente que tiene una consola un PC un Playstation o algo así que ya se puede permitir una consola o más digo más de una consola entonces yo quiero ver qué hacen con esa con esa Xbox no importa que tenga 3S 15 12 9 8 5 Teraflops no me importa yo lo que quiero ver son videojuegos y lo que hacen los nuevos estudios de Microsoft recordemos que aparentemente va a salir Halo Infinite va a salir seguramente otro Gears y ahorita va a salir el Ori and the Blind Forest pero el Ori and the Blind Forest lo voy a poder digo el Ori Will of the Wish va a salir también en PC y lo voy a jugar en PC también yo todo por eso yo digo vamos a ver de qué se trata aparentemente el Hellblade 2 se ve de puta madre pero ok repito vamos a ver cómo realmente salen y si aquí al término de la generación Playstation ya cuando se está acabando el Play 4 me saca The Last of Us Parte 2 Ghost of Tsushima el remake de Final Fantasy bueno es este medio como se dice que es exclusividad de un año digo ok Xbox que me vas a ofrecer tú no quiero que me cuentes los clásicos cuentos que siempre me han dicho y esto tanto de Sony como de Microsoft llevan años ahora sí 1080 60 FPS y después pasaba otra generación ahora sí 1080 60 FPS ahora 2K ahora 4K ahora 8K ahora 9K ahora 10K a ver a ver y los videojuegos en qué momento no me importa que sea más rápido yo quiero videojuegos yo quiero videojuegos una consola se compra para videojuegos créanlo o no la mayoría de las personas que se compran video este consolas de videojuegos es para jugar videojuegos chicos esto va a ser rápido aparentemente existe una pseudo confirmación de que diablo de que diablo y Overwatch van a tener series en Netflix ok no hay pego estamos viendo de que muchas sagas se quieren meter en esto de incursionar dentro del cine ya lo hizo Warcraft ya lo hizo Assassin's Creed ya lo hizo The Witcher aparentemente con una gran serie tenemos a Sonic tenemos a Pikachu Pokémon esto entre cine y videojuegos aparentemente se quiere unir entonces yo creo que tarde o temprano vamos a ir llevando esto a más y más y más y más van a salir estos juegos que Blizzard necesita ya reivindicarse ante la comunidad pues dice vamos a también a sacar es las series de acuerdo no hay tos saquen las series arreglame el juego de Overwatch a mí no me importa que la serie o la película de estos muchachos esté súper bien si el videojuego está muy flaco si el videojuego está carente de cosas al día de hoy lamentablemente seguimos con ese pretexto de que Blizzard está tan enfocado en Overwatch 2 que Overwatch lo tenemos prácticamente sin noticias sin novedades y no quiero decir la palabra pero muy descuidado no quiero decir muerto pero está muy descuidado desde hace mucho tiempo ya no hay nuevo mapa no hay nuevo héroe no hay nuevos eventos ya dijeron que los eventos no iban a sacar nuevos eventos y ya dijeron que el evento más bonito que tenía hasta ese momento el Overwatch no iba a haber más por lo mismo que están trabajando en Overwatch 2 repito a mí no me interesan nuestras series si tus videojuegos van a ser muy mediocres esperemos que sean un complemento bastante bonito en fin chicos esperemos que salgan bien porque de hecho esto ha sido contraproducente ahorita antes de terminar también para lo que es el contenido de Overwatch porque en su momento teníamos cada cierto tiempo una cinemática nueva de algún personaje de Overwatch al día de hoy ya no se tiene nada tampoco se tiene eso ¿por qué? porque seguramente están preparando esta serie para el Overwatch 2 en fin chicos ya estaba terminando lo que era este noticiero porque me volví a poner el saco me volví a poner a grabar ya estaba editando ya estaba haciendo mis cositas y resulta que me meto a Twitter a buscar lo que era una imagen que necesitaba y me voy topando que en las tendencias antes estaba Gozotushima por el trailer que ya también saqué en este noticiero y resulta que estaba en tendencias de Last of Us resulta que HBO ya está confirmado que está trabajando en una serie basada en este videojuego bueno ok repito a mi no soy yo no soy de las personas que se emocionan por una cosa si hay mucha gente que está esperando un trabajo muy bueno de los creadores o de los que hicieron junto con bueno HBO la encargada de ¿cómo se llama? Fuego de Tronos que fue un boom y que tiene muchas series que aparentemente bandas están siendo interesantes bueno se añade esto se añade el The Last of Us yo no sé que esperar realmente yo no me emociono porque ya saben que no consumo demasiado esto tengo pendiente The Witcher tengo pendiente muchas otras series y muchas otras animes pero me alegro de que se voltea esto porque los videojuegos pueden ser una forma de contar una historia recordemos que The Last of Us también tiene una historia bastante interesante tiene unas bases muy buenas pero vamos a ver como lo hace HBO si agarra a Ellie a Joel si agarra la historia base de The Last of Us o si mete otros personajes ¿de qué se trata? porque ojo estamos hablando de una serie no estamos hablando de una película yo de The Last of Us si veía que tenía fuertes bases para una película pero para una serie se me hace demasiado ya veremos chicos me alegro por la gente que lo puede llegar a consumir bueno chicos hasta aquí el noticiero ahora sí espero que les haya gustado mínimamente entretenido o informado y pues esta conclusión que ya tenemos es pues ya se va a acabar chicos ya se va a terminar el chiste es que hace unos días pues ya saben siempre esto de YouTube es bastante cansado aunque no lo crean no por el hecho de jugar no por el hecho de grabar sino por el hecho de que de repente me topo con diferentes cosas ¿no? diferentes cosas de tanto Efra no juegas esto Efra deberías jugar esto Efra deberías subir esto Efra ¿por qué estás estiriendo esto? yo quería que jugaras esto ¿por qué estás jugando esto cuando yo quería esto? eres bien manco en fin a lo que voy muchas veces entiendo que ustedes lo dicen por cotorreo ustedes lo dicen por bla 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 eso se entiende completamente pero sin embargo pues cuando van cuando te lo dicen muchas veces y ciertas cosas y ciertas entonces digamos que vas llenando un saco de quizá de bromas de pullas de este mamadas pero llega un momento en que si no lo canalizas explota de repente pues cuesta más trabajo que otro aquí el punto no soy yo en esta ocasión sino que el punto es son todos ustedes chicos esto no se lo aplica a YouTube sino que en su momento este ni siniestro para los que no conocen siniestro es un suscriptor este sponsor que trabaja mucho a veces aquí en el canal y aquí conmigo también me mandó un mensaje por Discord en el cual decía algo de Horse una serie de un caballo de un artista es de Netflix está chida no me acuerdo como se llama pero me mandó una reseña en el cual también señalaban que de esta serie aparentemente es un actor retirado que tenía todo en su momento y que después de terminarse su fama dice ahora que hago y que se topa con diferentes y muchos personajes que lo mismo tienden a decir que hago de mi vida aparentemente uno siempre se encarga otros se meten en el alcohol otros se meten en las drogas otros se meten en muchas cosas un personaje de ahí está buscando siempre un novio una pareja pero cuando tiene una relación seria no se porta habla mucho de la depresión de que a pesar de que todos tengamos cierta vida todos aparentemente no estamos contentos con nuestra vida repito el tercer punto resulta que en la semana se presentó esta canción llamada René de Residente en su momento lo que fue calle 13 y pues mucha gente estaba diciéndome ya la escuchaste ya la escuchaste y yo no pues este wey nunca me ha gustado nunca me ha terminado de gustar su música pues el día de ayer la escuché y la verdad es muy interesante no te voy a decir que es la mejor del mundo porque no lo es pero es muy interesante y está bastante buena en el sentido de que a pesar de que él aparentemente tenga todo lo que mucha gente pudiese pensar que es una vida perfecta dinero fama alcohol mujeres no sé y narra todo lo que quiere que ahí aparentemente está en la fiesta él prefiere quedarse solo él prefiere ya no seguir él ya no quiere ya no quiere estar en la gira porque se da cuenta de que la música es bla 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 que pero está ahí porque tiene que mantener a su hijo en fin muchas cosas a lo que voy con esto chicos es que hay que tratar siempre de mantenernos bien hay que tratar de siempre llevarlo adelante 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 ser comprensivos y pues buscar que esto de los videojuegos no sea solo far y buscar que esto videojuego sea algo más que solo un refugio chicos si todos aquellos que tienen alguna depresión o algo así realmente es muy importante hablarlo con las personas que lo quieren realmente es importante meterse con un psicólogo si realmente lo ameritan recuerden acordemos muchachos si estamos enfermos del estómago vas con un doctor si estás enfermo de los oídos vas con un otorrinolaringólogo si vas con de los pies vas con un en fin vas con un especialista y si estás mal de acá o no no mal de acá sino necesariamente sino simplemente dices me hace falta algo pues vas con un psicólogo no hay nada de vergonzoso en ello chicos y bueno mientras yo les pueda ayudar con aunque no lo ganan aunque de repente me ven a mí decaído si yo les puedo ayudar con el gameplay con estas risas con lo que sea pues ya estoy del otro lado y ya estoy haciendo mi granito de arena para mínimo hacerlo sonreír un rato chicos se acabó se acabó el noticiero